Se preguntarán por qué estoy huyendo. Todo comenzó con un juego de mesa. Eso no es una palabra. Loco, eso no es una palabra. Mi primo es una persona muy competitiva. La vida es una persona muy competitiva. La vida es una persona muy competitiva. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, a verno! ¡Ay, mi pargabulario! ¡Ay, a verno es una palabra! ¡A verno es este! ¡A verno es este! ¿Dónde tú vas? Eh, eh, vuelve. Ábreme. Ábreme el portón. Eh, ábreme. De verdad, si me abres te dejo usar palabras de esas de embuste como a verno. Está bien. Es más, a ver, no es una palabra de verdad, ok, ok, pero ábreme. Eh, Edwin. ¡Edwin! ¡Edwin! ¿Sabes qué? A bailnarte pa' el... ¡Venga! Gracias.